¿Por qué siempre tendrán que ser así? Si volvemos a caer en los mismos errores Tal vez es el orgullo, malas decisiones Estamos enfermando a nuestros corazones ¿Por qué siempre tendrán que ser así? Vivimos como en guerra en campos de batalla Tú vives priorizando una pantalla Parece nuestra cama tiene una muralla No me gustaría que este fuera el final Pero si quieres irte no te voy a suplicar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a estar bien sola Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar No me gustaría que este fuera el final Pero si quieres irte no te voy a suplicar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar Un último amarno para toda la vida Y ahora somos los amantes suicidas Y ahora somos los amantes suicidas Que no pasó, dímelo Creo que estamos enfermos Es la soberbia que mata las vanidades del infierno Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar Honestamente me da igual que si te quedas o te vas A mí la vida me ha enseñado a no llorar 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 A no llorar